Bueno amigos, terminó el día 11, la etapa 10, fue el día de Fiam Bala, una etapa dura, física, 270 kilómetros de duna, se acortó de 30 kilómetros porque un río no daba paso, un buen día salí tranquilo, una buena navegación, mucha gente se perdió, yo la tomé con calma, me fue bien, a mitad de la etapa hice un pequeño error, me caí por adelante en una duna, vi las estrellitas, verdaderamente se me brillaba de todos lados, veía como estrellita, entonces decidí terminar la etapa tranquilo, pero bien contento, seguimos subiendo puestos, son etapas del Dakar, lo que me gusta, que sufrimos, pero estoy entero y estoy pronto por más, veremos mañana, saludos.